El director general de la Policía Nacional, el señor Ney Aldrin Bautista Almonte, hizo un importante anuncio en el día de ayer. Dice que esta entidad otorgará bonos para facilitar la adquisición de viviendas a sus integrantes. Qué buena noticia. El ser humano, siempre el ser humano, trabaja en primer lugar para conseguir con qué tener un techo propio, con qué tener donde descansar, garantizarle a sus descendientes, a su compañera o compañero, esposa o esposo, un lugar donde pernotar, garantizarle a sus hijos un lugar donde descansar, donde ver el nuevo amanecer cada día, donde protegerse de las inclemencias del tiempo, el sol, la lluvia, hasta los pajaritos. Cuando van ya a llegar al proceso de procreación, la hembra, las aves, buscan y fabrican un nido para traer a sus hijos, ver nacer sus hijos de ese huevito en un lugar seguro para ellos. Entonces, nuestros policías, nuestros hombres de uniforme gris, lamentablemente, están al desamparo. Un exiguo salario que no le alcanza para cubrir eficientemente sus necesidades, las de sus familias. La mayoría tienen baja escolaridad, no han podido incursionar en los estudios superiores. En la misma institución donde elabora no le da la facilidad de vida para que se desarrollen como seres humanos. Entendemos que no solo debe primar a lo interno de la dirección de la Policía Nacional la facilidad para adquirir viviendas a sus integrantes, sino que las mismas deben ser otorgadas las facilidades a todos por igual. Porque estamos seguros de que siempre reina el amiguismo, el compadreo, de que yo te facilito esto y tú me sacas por debajo lo mío. Lo que es típico de aquí es la República Dominicana. Pero en adición también a las facilidades que se deben entregar para adquirir viviendas a los integrantes de nuestra gloriosa Policía Nacional, también se le debe facilitar la adquisición de conocimientos. Muchos vienen de la zona rural del país, de barrios marginados de Santiago, en la capital dominicana. No tienen la oportunidad de cursar estudios superiores. Muchos ni siquiera tienen la oportunidad de concluir la preuniversitaria y se enganchan, como decimos aquí en Buen Dominicano, a la Policía Nacional, tratando de conseguir un salario seguro, porque el policía no lo andan cancelando así por así, al menos que no cometa atrocidades, indisciplinas. Entonces ya tienen el salario seguro. Pero ese salario seguro no le alcanza absolutamente para nada. Entonces, ¿qué debemos o qué debe facilitar la dirección de la Policía Nacional a sus integrantes? Que continúen el proceso de formación académica. Lo que lo hayan concluido la preuniversitaria, que lo concluyan. Lo que ya han concluido la parte de preuniversitaria, que puedan incursionar en los estudios superiores y puedan obtener una formación académica que le permita también vender sus conocimientos, ya sea a lo interno de la institución policial o a lo externo, que aumente su capacidad de producción. Pero en adición a esto, también se debe facilitar a nuestros policías, a los honorables policías dominicanos, facilidades de estudios para sus hijos. Que el empresariado dominicano se sacrifique, que el empresariado dueño de centros educativos, ya sea universitarios o preuniversitarios, y aporten una cuota que detienen una cantidad de becas para estudios, no solo los integrantes de la Policía Nacional, sino de todos los cuerpos catarenses del país. Para poder exigir tener una mejor policía, tenemos que dar más y más. Vamos a los consejos comerciales y regresamos de inmediato con los minutos finales de Al Punto correspondiente a este día.